Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de una película que se llama Pequeña Osa, una propuesta para pequeños y mayores que realmente creo que es una de las mejores opciones para llevar a los niños ahora al cine. Se estrena este viernes y la verdad es que no he podido salir más encantado. Una historia maravillosa con ecos de Disney, también de Pixar, pero sobre todo hay que decir que la película es una película peruana, o sea que no toda la animación viene ni de Japón ni de Estados Unidos, o sea, esta película peruana además es la primera película que ha conseguido un importante reconocimiento por su labor con el medio ambiente y además tengo que decir que la película es una pasada. Hacía tiempo que no me emocionaba tanto en el cine y la verdad es que esta historia sobre estos osos es muy emocionante y muy bonita. Pero también creo que tiene una animación realmente excepcional, o sea, realmente no sé cuánto habrá costado Pequeña Osa, pero sí que es verdad que es una película que está muy bien animada. No he visto como en otras películas de menos presupuesto de animación, que sé que, bueno, pues que tiene un poco de presupuesto, que no vienen de Hollywood, pues algún detallito que no está bien trazado. Aquí realmente está todo bien, además son animales súper bonitos y los diseños están muy bien. Así que creo que realmente Pequeña Osa es una película que no viene de Gran Estudio, ya digo, no viene ni de DreamWorks, no viene ni de Pixar, es una película peruana, pero realmente creo que es una película realmente excepcional y para toda la familia. Yo os digo, mi sobrina, que ya la ha podido ver también porque fuimos un preestreno familiar, quedó encantada. Y por cierto, mi madre también. Así que ya sabéis, una película realmente excepcional, una película que creo que os va a encantar. Pequeña Osa se estén en cines y estoy deseando que me digáis qué penséis de esta película, porque es que realmente, como digo, para mí es una de las mejores películas de animación del año y estoy deseando volver a verla. Ya me contaréis. Gracias. Gracias. Gracias.